La gente venía tranquila, en caravana, detrás de todos los grupos sin ningún problema. ¿Por qué están diciendo que se están dirigiendo? ¿Por qué le dijo ella ahí? No, no estaba su padre. No estaba, no estaba. No hay que pusar a este. No hay mentiras, hay gente honesta con él. ¿Pero quién lo puso entonces? Se está diciendo que no estaba. Ese es el dirigente. No, no, no. ¿Pero cómo llegó esto? Me voy a dormir. Deberte afuera de la policía es mi promesa. Es mío. Te lo juro que lo voy a hacer. Lo que usaste es de mi mujer. Te lo juro por Dios. No voy a descansar hasta que esté fuera de la policía. Caballero, está aclarado. No había ningún tanque ahí. Sí, no había nada. Aquí qué peligroso. No lo vamos a esperar a... ¿Qué es lo que nos dijo? El que nos dijo todavía ningún tanque. Si ustedes iban a esperar... ¡Para que... No hay que bajar la frontera! Son una obligación, son las autoridades. Todo el mundo. Exacto, con este respeto a las cárceles. No, no, no. No, no, no. No, no, no.